Hoy día nos recibió el señor ministro Zadil, de Hacienda, donde le planteamos la situación, le dimos conocimiento de la problemática que estamos teniendo, y bueno, él apuntó muchos ítems de lo que nosotros le planteamos, cómo es nuestra situación, cuántos capacitadores somos, y bueno, ha dicho que va a replantear esto, va a hablar con el gobernador para darnos una solución. ¿Cómo sería esta reunión? ¿Cómo sería el avance? Y bueno, esperemos que sea positivo el avance, porque la verdad que, como le dijimos, que de hace rato que venimos esperando que nos atiendan, que nos reciban, que nos den una solución, y bueno, planteándole hoy día todos los ítems, todos los problemas, todas las problemáticas, la situación que estamos pasando, que ya, como dijimos la otra vez, no da para más, con esta pandemia que estamos pasando, entonces dijimos que revea nuestro caso, que revea nuestro trabajo, porque como le dijimos, le aclaramos que somos trabajadores, trabajadores reales, estamos frente a alumnos, no somos planeros, no somos gente, no tenemos nada contra ellos, pero nosotros trabajamos, ¿sí? Trabajamos las 12 horas, brindamos un oficio, brindamos una salida laboral a la gente que enseñamos, y somos, como le digo, capacitadores, instructores, no formales, no docentes. Sandra, ¿qué pasó? Porque ustedes necesitan sí o sí pasar a planta permanente, y esto significa mayor erogación, mayor presupuesto para todos sus compañeros. ¿Qué le dijo el ministro Zadirco respecto a esto? ¿Hay disponibilidad? Y ellos lo tienen que plantear este caso, porque nosotros tenemos, como le digo, años trabajando, ¿sí? No es que venimos de hace poco, tenemos años, y nos correspondería pasar a planta permanente por los años que tenemos trabajado, y porque pertenecemos también a la parte de coordinación, y somos de educación, y somos docentes, figuramos como docentes, ¿no? Entonces a nosotros nos correspondería pasar a planta, a todos los instructores más que nada, y los capacitadores, bueno, tener la reconversión, pasar a ser instructores por los años que tenemos trabajado. María, ¿creen que van a cumplir con este compromiso que asumió el ministro de Hacienda? Y nosotros esperamos realmente de que sí, porque nosotros vamos a continuar en la lucha, le dijimos al señor ministro de Hacienda, que si la provincia no está dispuesta a brindarnos una solución, por lo que ya mencionamos anteriormente, mencionó mi compañera, somos docentes no formales, porque nos descuentan como docentes para el aporte jubilatorio, pero nos jubilamos con la mínima o ama de casa. Entonces le dijimos que íbamos a tomar otras medidas. ¿Qué significarían estas medidas y hasta cuándo le dieron plazo para que puedan solucionar el tema? No nos dieron ningún plazo, nos dijeron que nos iban a llamar. ¿Pero ustedes no los emplazaron? ¿Ustedes no tienen alguna resolución al respecto del tema del tiempo? No tenemos ninguna resolución del tiempo, así es que vamos a esperar como una semana más o menos, porque hoy se reúne con el señor gobernador, el señor ministro de Hacienda, y dijo que le iba a plantear la situación. Entonces vamos a esperar un tiempo más, un tiempo pacífico, sí, vamos a tomar un impas, y vamos a ver de qué manera ellos nos brindan una solución a esta problemática, porque son muchas las irregularidades. ¿Qué se comprometió el ministro de Indudios? Se comprometió a ver el tema de los capacitadores e instructores que están frente a alumnos, porque hay muchos capacitadores que no están frente a alumnos, entonces cumplen otras funciones que nada que ver para lo que ha sido designada la capacitación, que es capacitar a la comunidad en un oficio con una salida laboral. ¿Y cuántos son los trabajadores en esa condición? La verdad que son 600 entre 600, 400, no tenemos conocimiento, porque como le digo están entreverados las personas que tienen capacitación, que no cumplen la función de instruir a la comunidad en un oficio. Entonces es irregular, digamos, la cantidad. Habían denunciado que muchos de estos cargos se los daba a dedo, y que las personas no cumplían ningún tipo de contraprestación. ¿Qué va a pasar con ellos? Eso es cierto. Esos van a separar, dijo el señor ministro de Hacienda, que iban a separar las personas que están frente a alumnos de las que no, que hay cosas que no se pueden cambiar. Pero hay punteros políticos. Ustedes también decían que muchos son punteros políticos. Capacitaciones, lo digo personalmente, me hago cargo, son repartidas a nivel político. O sea, las capacitaciones son como planes que reparten a las personas a nivel político. Y le dan el cargo de capacitación, siendo que la capacitación es enseñar, enseñar un oficio, dictar clases, como lo hacemos nosotras, y bueno, entonces eso tiene que cambiar, como le dijimos, no somos 3.000, ¿sí? Somos 400, 500, entonces tiene que cambiar, tiene que darnos la solución para los 500 capacitadores, o lo que seamos, digamos que somos pocos, no somos... Son 500 los que trabajan. Los que trabajamos, realmente somos 500 los que trabajamos frente a alumnos, alrededor de 500. No sabemos exactamente, porque como le digo, eso se ha desvirtuado en el sentido de que hay muchos, como le decimos, gente que capacitan y reciben el plan y están en su casa, ¿no? Entonces, eso.